Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Álgebra de Baldor, multiplicación, multiplicación de polinomios por polinomios Ejercicio 41, solución de los problemas 5 y 6 En este problema 5 se pide multiplicar este binomio por este otro binomio Escribimos uno de los binomios en una fila Y el otro en una fila inferior Y ordenado de la misma manera Aquí ya están ordenados Luego hacemos una línea horizontal Y debajo de ella escribimos el resultado de multiplicar Cada uno de los términos de este polinomio por este otro polinomio Comenzamos por la izquierda Para hacer estos productos parciales Hay que tener presente la ley de los signos Y la ley de la potenciación La ley de los signos establece que cuando se multiplican dos cantidades con el mismo signo El resultado es positivo Aquí por ejemplo menos por menos da más Luego se multiplicaría el coeficiente numérico Lo que pasa es que aquí como son unos Pues va a dar lo mismo, va a dar uno Y ahora x por x Cuando se multiplican potencias de la misma base Se escribe la base común Y se suman los exponentes Aquí los exponentes no están escritos Se supone que son uno Y uno más uno es igual a dos Ahora menos por más Menos Uno por tres, tres X O sea ya multiplicamos este binomio por menos x Ahora debajo Vamos a escribir el resultado de multiplicar Este binomio por cinco Más por menos Menos cinco Por uno cinco Y se escribe cada término Debajo de lo semejante Y ahora aquí más por más da más Cinco por tres, quince Y por último se reducen los términos semejantes Que quedaron En la misma columna X a la dos Ambos tienen signos iguales Así que al reducir va a dar El signo común Y se suman los coeficientes numéricos Y la parte literal no se altera Y bajamos este De tal manera que el producto que se obtiene Al multiplicar estos dos binomios Es este trinomio X a la dos Menos ocho X Más quince Ahora relobamos el problema seis Aquí también hay que multiplicar este binomio Por este otro binomio Entonces de forma similar Escribimos Uno de los binomios En una fila Y el otro En una fila inferior Ordenado de la misma manera Y comenzamos a multiplicar Por la izquierda Menos por menos Da más A por A al cuadrado Menos por menos Da más Dos A Menos por menos Da más Tres A Menos por menos Da más Tres por dos Seis Ahora reduzcamos Los términos semejantes Bajamos los que están solos A la dos Dos más tres Igual a más cinco Más cinco A Y más seis Si multiplicamos este binomio Por este otro binomio Obtenemos como producto Este trinomio A la dos Más cinco A Más seis Así concluye la solución De estos dos ejercicios Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender De estos tres